¿Cómo hacer elástica de Rabona en FIFA 23? En este vídeo te voy a enseñar a hacer este regate Ese, lo voy a hacer una vez más para que lo puedas ver Ese Mira, te voy a enseñar el mando, como hago siempre Mira, así Primero decirte que siempre lo tienes que hacer, un segundo antes de que te enseñe el mando Empezando hacia la pierna mala del jugador, ¿vale? En este caso, el diestro, ¿vale? Pues sería primero hacia la izquierda Entonces, lo que tienes que hacer es con el joystick derecho Te lo voy a hacer despacio, aunque no lo vas a ver ni va a salir Tienes que bajar, subir medio círculo Y cuando haces esto, vuelves al otro extremo, ¿vale? Te lo voy a enseñar otra vez así Sería bajo, subo medio círculo y vuelvo al otro extremo Y así sería Ahora, mi consejo es que lo empieces a hacer recto, ¿vale? Que no lo hagas en plan en diagonal, así Y hay que decirte que lo tienes que hacer rápido Y así sería Un consejo que te puedo dar es que Un segundo, me voy a colgar otra vez para que lo veas Cuando tú vas andando, como siempre tienes que empezar desde abajo, ¿vale? Voy a ponerte así el mando para que se vea mejor Como tienes que empezar desde abajo Puedes recrearte no mucho tiempo Pero antes de hacer el movimiento este Puedes quedarlo pulsado un poquito hacia abajo Que no hace nada, mirad Por ejemplo, mirad Ahora lo que he pulsado y hago esto Ahí he tardado bastante, ¿vale? Mirad Algo así ¿Vale? Que no tiene que ser todo en plan así corriendo, ¿vale? Pero bueno, practícalo y ya verás como lo coge el truco Espero que te haya servido el vídeo Si es así te agradecería un me gusta Y que te suscribiera ¡Hasta la próxima!